La llamo, no la llamo. Toda decisión tiene consecuencias. Como decidir dejar una carrera exitosa por otra que te haga feliz. Decidir que nunca es tarde para volver a empezar. O probar suerte en otras tierras. Decidir no respetar nada. Decidir quién decide por ti. O simplemente no decidir. Tus decisiones definen tu futuro. Prima, la AFP como el respaldo del grupo más comprometido y sólido de Perú. Prima, la AFP del Grupo Crédito.